Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial ofertas de NHL Camisetas Deportivas. Que deberías ver, solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Adidas. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 2, de Reebok. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, de Adidas. Quieres saber algo más sobre este estupendo producto. Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, de Callum Sportswear. Ahora por un estupendo precio. Número 5, de Reebok. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, observa estos productos y elige tu favorito. Número 8, de NHL. Número 9, de Adidas. Selecciona otras buenas ofertas. Número 9, de Adidas. 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 Gracias por ver el video.